muy buenas criaturitas del señor muy buenas amigos de youtube soy yo PRT y es día de hoy les traigo un tutorial de cómo crear un growl de esos de lo que yo hago más o menos para su mejor estrope iniciemos ok lo primero que tenemos que hacer es agarrar el serum 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 tenemos el serum 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 descripción de el video para que la descarguen, pero por favor, aunque me van a hacer una demanda, no demanda, me van a hacer un descuento, pero no importa, seguimos arriba, y estamos aquí, tenemos lo básico, ok, y vamos a bajar dos octavas, pam pam, ok, que vamos a obtener, vamos a obtener esto mismo, y en segundo receptor, vamos a tener que hacer esto, si su computadora no moverá esto que estoy haciendo, les recomiendo que compren otra computadora, porque su computadora no sirve si no intenta, si no soporta esta base de sonido, seguimos arriba, a ver, 5, ok, lo que voy a hacer, voy a cargar este aquí, y este aquí, sync, tan tan tan, ok, aquí, voy a poner aquí, va con este aquí, a ver, esto atrás, atrás, pero como no me gusta usarlo así, lo voy a usar de un modo técnico, remover, remover, voy a usar este, este es el que me conviene, aquí, y aquí, ok, ya que lo tenemos aquí, lo primero que vamos a tener que hacer es agarrar el segundo de arriba, bueno, aquí, esto lo vamos a alterar, a, bueno, a 16, el máximo, a ver, no, 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 este no, este no, sorry, sorry, voy a bajar, y a pegarlo aquí, creo que no lo moverá, Ok, tenemos esto Pero para que no suene tan chueco Voy a usar el sync Desde aquí y aquí Ok, tenemos esto Y para seguir con el jueguistos Voy a colocar aquí Va con este a su arborgen A ver Si, va con este aquí Faxio 1 Sorry, dame removerlo Y cargarlo de nuevo Faxio 1 Y por aquí a 61 Y multiband 68 Ok, y tenemos esto Ok, eso es lo básico Ese es el primero Y para que suene más a potencial Vamos a abrir otro Pero hacer un abajo Aquí y por aquí D4, déjame ver Voy a agarrar lo mismo Voy a apagar aquí Abajo Abajo Tenemos este Vamos Vamos este Lo vamos a mantener así mismo Como esta Bueno A blend A blend max Ok, blend max La beber Lo vamos a poner aquí Tenemos esto aquí Abrimos aquí Encendemos Esto lo vamos a alterar un poco arriba Y este a bajarlo un poco abajo A 80 Y A 80 80 80 80 80 Ok Ok Tenemos esto aquí Vamos a hyperdimension Vamos a ponerlo a un 85 Más aquí con un 80 Ok A ver Lo vamos a mantener ahí Si nos molesta el sonido O suena algo raro O lo que sea Vamos a enterarlo Al número 6 O 7 O 8 O cual le más le convenga O cual le más le salga mejor Pero si quieren hacer Bueno No, no tanto Distortion 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 Tube Vamos a Synth Hall Driver Ok Pensé que sonaría un Pero no era este Tube Si el mismo Tube Pero con el número Driver Aquí Abajo Ok Y tenemos Interesado Alteramos más 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 Mas Pero como No vamos a usar Distortion Yo voy a usar Danger Porque es casi Lo mismo Y voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí por aquí, bueno, que hago yo usando esto si no lo voy a usar y por aquí agarro aquí a ver, bueno y para que no sonar, vamos a bajarlo a medio que es a 50 van a ponerlo por aquí a 80 80, 80, 80 80, 80, ok y bueno, vamos a colocar a ver y a ver ok, aquí 1, 2, 3, 4 ok, 4 y tienen lo que es ya el primer grado bueno, se pasan para acá se pasan para acá para acá, a ver me voy a joder y bueno, y ya tienen esto no, 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 no d más adelante le voy a enseñar el cómo hacer el growl de Nazco game o digo game on Berretelacer y Blackstar Remix Hacer el mismo Groll que yo usé en el inicio Al próximo video Buena suerte y chao amigos Subtitulado por Jnkoil